Le robé el corazón chiquitita y me dejó pensados en sangre y se robó cosas de amor y se trata de escondidas y me dejó pensados en sangre y me dejó pensados en sangre y se robó cosas de amor Le robó su mirada Le robó su mirada y me dejó pensados en sangre Le robó su piensa y me dejó pensados en sangre con un detalle de mi tiempo y me dejó pensados en sangre 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 Mi amor sonrisa de hermosa, poco es la época Amén. Amén. Por mí, porque fútbol. Amén. Por mi corazón. Cansé por ti, señor Algo, por mí. Yo sin poder que me perepasó. Cuando fui, volvíme mis pies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!